A la hora de querer mirar, uno siempre quiere hacer o empezar lo más rápido posible y por ahí termina bajando aplicaciones o plataformas como Nihash o Cryptex que sí, son simples, pero al final del día no son lo más redituable. Hoy vamos a hablar y ver por qué. Bienvenidos otra vez acá al Rincón de las Criptomonedas en CoinerTV. Hoy tengo un invitado especial, pero ¿por qué lo tengo este invitado especial? Que se llama Johan Grateror, que ya lo conocen obviamente. Johan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien Alejo, ¿qué tal? Pues yo me invito solo, no es que me invites. No, yo lo estoy invitando. ¿Por qué lo estoy invitando? Porque si a mí directamente me dijeran que haga un programa sobre Nihash y Cryptex duraría más o menos 34 o 35 segundos donde yo les diría son una mierda, no sirven para nada, no lo usen, ya está. En cambio, con Johan, a nivel desarrollo, él sabe, él podría desarrollar un Nihash para ustedes, él va a explicar con argumentos técnicos el por qué no utilizar estas plataformas. En realidad, no el por qué no, por qué no deberíamos. O sea, que al final del día, ¿por qué es mejor no usarlas? Entonces, primero que nada, Johan, ¿alguna vez usaste Cryptex o Nihash? Usé Nihash como tal, la probé hace como tres meses, ya lo había hecho antes, hace mucho que el 2017, pero Nihash desde entonces cambió y dije, bueno, vamos a darle una segunda oportunidad a ver qué tal y la probé. Muy bien. ¿Y qué te pareció la facilidad de uso? La facilidad de uso es instantáneo. O sea, tú bajas el instalador, das siguiente, siguiente, creas la cuenta y ya estás minando. O sea, es muy sencillo, la verdad. Punto a favor, digamos, para estas plataformas. Démosle un chulito para Nihash, sí. Un puntito. Bien. ¿Y qué pasa a la hora de cobrar? ¿Es fácil cobrar? Bueno, anteriormente Nihash permitía cobrar directamente a una dirección de Bitcoin. Ahora ellos tienen su propia wallet y tienen que cobrar a su wallet. O sea, no es tanto como antes. Entonces, ellos te cobran. No te cobran una comisión per se, sino la comisión de la blockchain. Pero sí tienen un mínimo de 0.01 BTC, como 50 o 60 dólares aproximadamente. Ok. Mínimo tengo que minar entonces 50 o 60 dólares. ¿Me cobran por depositar en esa wallet de lo que miné desde la pool hasta ahí? ¿Me lo cobran hasta esa wallet interna? Directamente no. Porque estos servicios, lo que sucede es que te colocan como ciertas comisiones ocultas, por decirlo de alguna forma. Donde ellos dicen que ganas tanto, pero realmente terminas ganando un poco menos. Ok. Ahora, eso te iba a preguntar. ¿Tienen comisiones esto? O sea, ¿por qué Nihash lo hacen? ¿Porque son buenos? No, no, no lo hacen porque son buenos. A ver, en el caso de Nihash, es un poco diferente a cómo funciona Cryptex. A mi parecer, Nihash es un servicio un poco más legítimo y mucho más profesional. Sin embargo, Nihash no deja de ser un marketplace. O sea, un sitio donde en vez de minar, lo que estás haciendo es vender tu poder de minado. Entonces, es como una entrada un poco más segura, entre comillas. O sea, para que quede claro, yo no estoy minando nada ahí. Yo como persona no estoy minando. Yo no soy un minero por usar Nihash. Exacto, sí. Tú le estás minando a otro, prácticamente. El que está comprando tu poder. Ok. Entonces, que quede claro. No estoy minando ni Bitcoin, ni Litecoin, ni Dogecoin, ni ninguna criptomoneda. Yo estoy prestando el poder computacional. Sí, sí. A ver, en Nihash se encuentran dos usuarios. El comprador, que compra tu poder de cómputo. Es decir, si tú colocas una GPU a minar con Nihash, alguien está comprando ese tiempo de minado. Que, bueno, lo pagará más o lo pagará menos. Probablemente lo pague menos, pero sí. Ok, entonces. Nihash gana con el que compra poder de minado, que se lo cobra más caro. Y gana con yo, conmigo, que yo soy minero. Por poner una placa, me lo vende ese poder de minado. Pero lo vende a un precio más bajo en el mercado que lo que yo conseguiría por minar directamente. Ethereum, por ejemplo. O Ravencoin con una placa de 4 GB. Sí, que ahí creo que yo está la... Creo que está la... ¿Cómo decirlo? A ver. Lo que la gente no termina de ver. O sea, que me parece realmente un cagadón, pero... O sea, haciéndolo así, pero... Terminas ganando... No, es que es un cagadón. Es que es un cagadón. Pero bueno. Sí, y terminas ganando... Yo saqué la cuenta. Independientemente, lo saqué en varios días. Y la verdad es que terminas minando tres días para Nihash. O sea, son tres días que no vas a recibir nada. O sea, sí, Nihash te dice que te va a pagar tanto, pero... Si tú lo comparas minando Ethereum directamente, por ejemplo, esos tres días en el mes los pierdes prácticamente. Claro. O sea, es la alicuota, la comisión que te cobran del mes son tres días que vas a estar minando gratis en vez de estar minando para vos. Exactamente. Cryptex va a ser más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Va a ser exactamente lo mismo. Bueno, Cryptex es un poco más de que tú minas una criptomoneda que elijas. Ellos te hacen un testeo y te dicen, bueno, mira, más o menos deberías minar estos algoritmos. Y tú vas sumando allí y de alguna manera vas ganando del minado. Pero Cryptex es un poco más... No sé. Juega sucio, juega sucio. No, no, vamos a argumentarlo, pero porque si no queda como que estamos en contra de Cryptex porque nos llevamos mal o porque no nos sponsoreó. O sea, vamos a argumentar por qué Cryptex no. Nihash ya lo vimos. Nihash ya lo vimos. A ver, Nihash... Que se saca por todos lados, tiene comisiones ocultas. Ahí al final del día terminas pagándole a ellos tres días del mes minándole. Ahora Cryptex. Sí. A ver, Nihash no lo recomendamos, pero si lo usas no es que esté tan mal. O sea, tienes que estar presente que vas a ganar menos. Punto. En el caso de Cryptex es un poco más grave porque ellos hacen cosas que a mi parecer son malas y esas cosas son. Primero, te meten también una comisión oculta dentro de tu minado. Estás minando, por ejemplo, Ethereum y te cobran una comisión sobre eso, que también lo hace Nihash. Todo ok, no hay problema. Pero lo que me parece... Está mal, pero no está tan mal, digamos. Sí, es que las comisiones son normales. El problema es cuando son abusivas comparadas con el mercado. Claro. Entonces, pero lo que me parece más grave es que ellos de repente en la semana dicen, bueno, se cayó el servidor y no hay servidor por tres días o dos días. Entonces, he visto, sin mentira ninguna, 15 casos iguales en el último mes. Bueno, en los últimos dos meses. Que se cayó. La gente a lo mejor dejó la computadora minando y no les trabajó, pero a lo mejor sí estaba trabajando. O alias, también conocido como, estaban trabajando, pero ellos dijeron que se cayó el servidor. Sí, entonces, ¿qué pasa? No le empieza a sumar el saldo. Por ejemplo, mucha gente, por ejemplo, está minando Ethereum, que bueno, es bastante rentable el día de hoy. Y digamos, se empiezan a minar hoy y en tres días ya tienen 6, 7 dólares acumulados y se cae de la nada por dos semanas el servidor. Y la gente dice, bueno, mira, me tengo que ir a minar a otro lado, que es lo que ha pasado mucho dentro de nuestro Telegram. Que llegan gente de repente de no sé dónde. Me imagino que hay, bueno, sí, hay otros youtubers en general que recomiendan Cryptex y terminan en internet. No, a ver, si nosotros, para la audiencia, si nosotros quisiéramos ser plata, recomendaríamos Cryptex y Nyhash con un link de referido. Sí. No proveeríamos el link de descarga directo como lo hacemos al desarrollador. O sea, y nos quedaríamos con una comisión del referido, o sea, de lo que ustedes están minando, nos queda a nosotros. Sí, entendemos que hay gente que lo único que quieren es hacer dinero, perfecto, genial. Nosotros también, pero de otra manera. No queremos hacer dinero a costa de mandarlos a un lugar donde sea medio depredador. Sí, donde pierden dinero y tiempo. O sea, están perdiendo dinero y tiempo. Sí, están perdiendo dinero y tiempo. O sea, no somos Herbalife. Exacto. Hay los comentarios. Yo soy quien responde. Muy fuerte. Ahí me va a meter un meme, ¿no? Algo vamos a hacer. No buscamos que más piramide. En definitiva. Si estás en Cryptex, no hay problema. Entra al canal y te ayudamos a que empieces a minar directamente a una pool. Pero sí he visto gente que está perdiendo 4, 5, 7 dólares. Que uno dice, bueno, que se pierdan 7 dólares a gran escala quizás no sea mucho. Pero multiplica eso por 10, 15, 20, 30, mil usuarios, 10 mil usuarios que quién sabe si son más. Entonces yo creo que este dinero obviamente se lo está quedando Cryptex y la gente como se va no lo puede reclamar porque no puede minar. Tiene dos semanas sin minar o una semana sin minar. No, yo me imagino que el mínimo para el retiro nunca lo terminan retirando porque se fueron y listo. Y quedó. Sí. Entonces al principio comienza todo muy lindo, pero después se vuelve un dolor de cabeza para los mineros, para la gente que está minando. Y es triste, es triste porque después hay gente que probablemente dice, bueno, no, esto no sirve. Y es una estafa y lo apaga, que realmente es el mayor problema que le veo a Cryptex. Y el mayor profit para Cryptex. Sí. La gente que apaga, que no llega a cobrar el mínimo. Exacto. Entonces hace un daño a la comunidad, hace un daño al ecosistema que de verdad no se puede reparar tan fácil. Entonces nada, Cryptex, yo lo personal no lo recomiendo para nada. He visto muchos comentarios en YouTube de, oye, estoy mirando con Cryptex y tengo un problema. Y yo, es como, si tienes problemas no importa, coméntalo abajo y te ayudamos, pero no vienes allí. O sea, si ya estás por retirar, trata de retirar. Si tienes un problema, trata de retirar el mínimo y cambiarte. Entonces, ¿a dónde? Tenéis miles de videos acá en el canal que estamos recomendando para que puedas ver como con un minero que no es nuestro, en una pool que no es nuestra, donde nosotros no ganamos nada, pero vos ganás un poco más. O sea, hasta podés entrar al último video de What to Mine, donde vos podés poner el poder de minado y vas a ver cuánto te da por minar solo con, no sé, 10 placas de video o una, cuánto te da Ethereum y cuánto te daría Nighthash, que siempre es menos. Y al mismo, bueno, Cryptex no aparece porque Cryptex es la estafa total, pero en definitiva, ahí te das cuenta y no es algo que estamos diciendo nosotros. Es la realidad. Nighthash te da menos. O sea, de algún lado sacan el dinero. De hecho, los mejores colaboradores que tenemos ahora mismo en el canal de Ethereum, que son casi 6.000 personas, pero los colaboradores, casi todos comenzaron en Cryptex y tuvieron este mismo problema que estamos contando el día de hoy. O sea, literal. O sea, no fue que lo inventamos, no fue que estamos acá hablando mal de Cryptex porque nos den la gana. No, se vivió de primera mano, se vivió de primera mano. Es más, uno de los moderadores que tenemos casi lo he hecho. Porque pensé que era alguien de Cryptex haciendo spam, pero no, estaba en realidad tratando de meter el link de referido. Oye, ¿y qué opinas de que la gente empieza a mandar esos referidos así de Cryptex? Porque he visto también en los comentarios de otros videos que empiezan a dejarlos... Es que, no sé, yo creo que opino como tú hace rato. Cagar a la gente por ganar dinero no es lo mío. ¿Qué opino de qué? ¿De la gente que lo hace? Sí, o sea, para mentirar. Se están quemando solos, se están quemando solos. Porque el día de mañana el minero que empezó por esa persona en Cryptex y tuvo un problema, termina buscando otra alternativa o alguien que le solucione el problema. Y a ese que le dio el problema nunca más lo van a ver. Así que, en definitiva, a corto plazo a lo mejor es un rédito que decís, ¡Wow! ¡Sí! Este mes hice como 1.500 dólares, 1.000 dólares, 500 dólares. ¿Por qué esta gente entró por ver mi video? Y en dos meses vas a hacer cero y aparte no vas a tener nadie que te esté mirando. Porque ya saben que los estafaste. Sí, bueno. No que los estafaste, pero bueno. En conclusión, no usen Cryptex para nada del mundo. Esto, si quieren usar Nighthash, perfecto, no hay problema. Solamente tengan en mente los cálculos que les dimos al principio. Y nada, o sea, traten de mirar directo y hay mucho material acá en el canal. Nighthash existe hace muchísimo tiempo. Es una empresa fundada, es una empresa real. Es grande. No hacen nada ilegal. Simplemente que miras menos. O sea, que minar directo. Y no necesitas otro hardware. Es lo mismo que lo que tenés mirando en Nighthash. O sea, lo que necesitas para mirar en Nighthash, lo podés usar para mirar en una pool común y corriente. Y ganar directamente a tu propia wallet de elección propia, centralizada o descentralizada. Y ganar más. Simplemente eso. Sin duda. Gracias, Johan. A ti. Gracias a la comunidad. Ojalá que les haya gustado. Y si hay algunos fanáticos de Nighthash y Nighthash, pásense. No sean... Pásense al lado... Salgan del lado oscuro. Vengan al lado bueno. No conozco un solo minero que esté minando en Nighthash o Cryptex. Que sea, digamos, un minero cero que le pone voluntad, que se compre una plaquita, que reinvierte, que lo hace un hobby de verdad. No conozco uno que me haya nombrado Nighthash o Cryptex. ¿Por qué? Porque, bueno... Todos empezamos por ahí igualmente. Seguramente la mayoría empezaron por ahí. Pero bueno, hay cosas mejores. Nada, tomen acá el consejo de Alejo y lo que decimos. Y lo vemos en el siguiente video a todos ustedes. Che, Alejo, ¿sabes que vi que Cryptex tenía un virus? Supuestamente. Tres usuarios dijeron lo mismo. Enterera.